...alrededor de los temas de evaluación formativa. La evaluación formativa es algo que los que nos ocupamos de evaluación venimos como ocupados y preocupados desde hace muchísimo tiempo, no obstante lo cual este último periodo hizo que emergiera, aparentemente con más urgencia o con más visibilidad o con más violencia, la preocupación acerca de qué hacer para generar procesos de evaluación que sean de carácter formativo, es decir, que efectivamente se transformen en experiencias de enseñanza y experiencias valiosas de aprendizaje para docentes, alumnos e instituciones educativas en su conjunto. Entonces, en algún sentido, todo el tiempo aparece como la preocupación de qué modo profundizar, de qué modo lograr instalar, de qué modo tejer estos puentes entre lo que sucede en las aulas, y tanto que nos preocupa, digamos, de poder acompañar y albañar esos procesos desde el área de evaluación, y aquellas cuestiones que por ahí suceden en otras, en términos de evaluación que suceden en otras instancias más macro del sistema educativo. Y ahí es donde instalamos nuestra aplicación en cómo poder fortalecer estas experiencias formativas, cómo poder fortalecer experiencias que tengan que ver con el uso formativo de información de evaluación que se ha generado en otros matos. Esto nos llevó, digamos, a invitar a quienes comparten con nosotros este espacio hoy, que son personas que han tenido una larga trayectoria en el ámbito de los sistemas educativos, una larga trayectoria en el ámbito de la evaluación, que hoy por hoy están liderando y están acompañando experiencias vinculadas con la evaluación. Entonces nosotros vamos a tener cuatro presentaciones, decía de aproximadamente 25 minutos, 25 minutos cada una, y que donde vamos a compartir, digamos, y vamos a ver al final si nos quedan unos minutos para hacer el cierre. Les voy a pedir que cierren los micrófonos porque estamos con mucho ruido, muchos micrófonos abiertos. Me da la impresión. Habla de, cuando puede estudiar, a buscar a todo el mundo que vaya entrando, y luego se va a discutir a aquella persona que tenga que participar o presentar, ¿sí? Gracias. Perfecto, porque ahora sí hemos logrado un poquitito más de silencio. Sí, 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 había una cosa con mucho ruido ambiente. Bien. Entonces les decía, nosotros vamos a dividir nuestro tiempo en segmentos de aproximadamente 25 minutos en donde vamos a compartir estas experiencias. El orden en que vamos a compartir estas experiencias va a ser, en primer lugar, a Tamara Binacur. Tamara es candidata a doctorado de Educación de la Universidad de San Andrés, y es magíster en Medición, Evaluación y Estadística Educativa del Teacher College de Columbia, de la Universidad de Columbia. Es especialista en Gestión Educativa de la UDESA y licenciada en Ciencias de la Educación en la UBA. Ha sido de Caria Fulbright y ProSport. Ha trabajado en varios organismos internacionales, en la OEI, en el IPUNESCO, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es docente universitaria y entre los años 2015 y 2019 se ha desempeñado como directora ejecutiva de la Unidad de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente ya había ocupado otros cargos en el Ministerio de Educación de la Ciudad y en el Ministerio de Educación Nacional. Ha participado de muchas investigaciones y publicaciones del BID, UNECU, del Teacher College, y es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Con ella vamos a compartir específicamente una experiencia que ha tenido lugar de evaluación formativa en la Ciudad de Buenos Aires. Y a continuación nos acompañan María Agustina Herpen. Buenas tardes. No sé si estoy interrumpiendo a alguien, si cómo estoy saliendo. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, en esta convocatoria. En este momento, ay no sé si era Lidia la que estaba hablando, nosotros estamos ya iniciando la actividad Lidia, así que seguimos por favor si pueden silenciar el micrófono. Decía, vamos a compartir posteriormente con María Agustina Herpen, que se desempeña actualmente como subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y está a cargo de las áreas de desarrollo estadístico, evaluación y calidad, programación educativa, mapa escolar, rendiciones y aportes nacionales, planeamiento educativo y becas. María Agustina es licenciada en Sociología por la Universidad de La Plata, y maestrada en Políticas Públicas y Desarrollo de FLAXO. Y comparten el espacio de la presentación con Estefanía Zurdry, que es licenciada en informática, y que actualmente se desempeña como coordinadora del Plan Integral de Educación Digital de Río Negro. Entiendo que se desempeña allí desde el 2016. Entonces, vamos primero con Tamara y luego con Estefanía y María Agustina de Río Negro. Así que, adelante. Les cuento un poco la idea de la presentación. Les estaba agradeciendo inicialmente que no se me escuchó por la invitación y por este espacio. Un poco la intención de esta presentación es compartir algunas ideas generales sobre lo que es evaluación formativa, para ponernos todos en común acerca de qué es lo que entendemos por estos conceptos, y después contarles una experiencia de algo que no fue. Que es un intento de una evaluación formativa a gran escala, que se impulsó en la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. En principio, hay distintas maneras de categorizar distintos tipos de evaluación educativa. Hay una perspectiva más tradicional que distingue entre lo que es evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa, y una categorización posterior que se empezó a hacer en los últimos años, que diferencia lo que es evaluación sumativa de otro tipo de evaluación, que se llama Interim, o Interna, o Intermedia, no está muy claro cómo es la traducción en castellano, y la evaluación formativa. En términos generales, estos tres tipos de evaluación hacen referencia a distintos propósitos, distintas temporalidades en las que transcurre la evaluación educativa. Cuando hablamos de evaluación sumativa, en general se da al finalizar un determinado proceso, sea de un periodo de tiempo, o de la enseñanza de una unidad didáctica, para ver en qué medida los estudiantes aprendieron aquello que se pretendía inicialmente. Lo que queremos ver es una evaluación del aprendizaje, de en qué medida se alcanzaron esos objetivos previstos. Cuando hablamos de evaluación formativa, en general es una evaluación que se da a lo largo de un proceso, nos interesa ir viendo en qué medida esas pistas que vamos teniendo sobre los aprendizajes de los estudiantes contribuyen a que, como docentes, podamos ir ajustando la enseñanza, y poder proporcionar herramientas para que los estudiantes también puedan reflexionar y regular su propio aprendizaje. Esas serían como las dos grandes categorías que aparecen frecuentemente en la literatura. Esta nueva categoría de Interim hace referencia a una cuestión intermedia. Es como una suerte de chequeo que se va haciendo, para ir viendo a lo largo de un periodo mucho más acotado que el de la evaluación sumativa, qué va pasando con los aprendizajes de los estudiantes, para poder sí introducir estos ajustes en la enseñanza y en el aprendizaje. Sería, por ejemplo, cuando lo pensamos en términos de un director que por ahí quiera ver qué está pasando en A, B y C, o en A y B, antes del cierre del trimestre, por ejemplo. O de un grupo de supervisores que lo quiera hacer en la región que tiene a su cargo. Uno podría pensar entonces en una evaluación que es más acotada, que se da con cierta periodicidad, que se hace en distintos momentos a lo largo del año, no solamente un único momento para sacar esa foto, que es la que nos da generalmente la evaluación sumativa. Entonces, teniendo en cuenta como estas categorías, lo que vamos a hacer ahora es meternos un poco más de lleno en lo que es evaluación formativa. Que es esto que comentábamos recién. Maneras en las que se trabaja evaluación formativa en el aula, por ejemplo, tiene que ver con preguntas que hacen los docentes, que son planificadas previamente, para ver en qué medida los estudiantes van comprendiendo. O, por ejemplo, trabajo por proyectos, en donde hay una instancia de evaluación que da cuenta de un proceso más amplio, si se quiere, que posibilita ir viendo, cuando hacemos entregas sucesivas, borradores de escritura, o a lo largo de este proyecto vamos viendo, no solamente cuál es el resultado, sino también, por ejemplo, cómo trabajar en equipo, o en qué medida los estudiantes van pudiendo ir resolviendo algunas de las consignas intermedias que la concreción de ese proyecto supone. Son todos trabajos que habitualmente están presentes en el aula, que a veces no les ponemos nombre como evaluación formativa, pero que sin lugar a dudas dan estos insumos que posibilitan esa regulación del aprendizaje y la enseñanza. En la medida en que nosotros vamos pudiendo reconocerla como una instancia valiosa, es posible planificarla mejor. Y que entonces esas evidencias que vamos recogiendo sean mucho más robustas para poder intervenir de manera más oportuna y favorecer mejores resultados. Entonces, hay un autor que es un clásico en lo que tiene que ver con evaluación formativa, que se llama Dylan William, que lo que plantea es que la evaluación formativa supone tres grandes instancias. Hay un primer momento en donde tenemos que tener en claro cuáles son esos objetivos de aprendizaje. Hacia dónde queremos que vaya el aprendizaje del estudiante. Esto, lo que este autor plantea, es que es muy importante compartirlo con los estudiantes. Los estudiantes tienen que poder tener en claro qué es lo que se espera que aprendan a lo largo de ese periodo de tiempo previsto. Sea una instancia de un proyecto, sea el año escolar, sea un trimestre. Pero tienen que poder tener en claro qué es lo que se espera que aprendan. Hay un segundo momento que es necesario para que se dé esta evaluación formativa, que es que el alumno pueda tener evidencias sobre qué es lo que va logrando. Entonces, a lo largo de distintos momentos, el estudiante tiene que poder tener en claro dónde está a lo largo de ese recorrido. Se espera que aprenda determinadas cuestiones. Bueno, dónde está en un momento en el que se establece ese corte. Entonces, maneras de contar con esas evidencias de aprendizaje son, por ejemplo, cuando desde el docente se propician discusiones, intercambios, preguntas, como mencionábamos anteriormente. Pero también puede pasar instancias en donde no es el docente el que pregunta o el que formula una instancia de evaluación, sino situaciones que se generan dentro del propio grupo. Entonces, es el grupo el que también posibilita que el estudiante pueda darse cuenta qué es lo que sabe y por dónde pasan esas principales dificultades. De lo que se busca, entonces, es que de a poquito el alumno pueda empezar a tener registro de dónde está en ese continuo, en ese proceso de aprendizaje. Para eso es central, desde esta perspectiva, que el alumno vaya teniendo información. O sea, hay una instancia de compartimos hacia dónde queremos que vaya el aprendizaje. Tenemos información de dónde está. Ahora, cuando no es a través del grupo, cuando no es una reflexión propia y es el docente el que formula esas instancias de evaluación, preguntas, pruebas, proyectos, lo que sea, es muy importante que el docente pueda proporcionar un feedback que le permita al estudiante entender qué está queriendo decir esa evidencia respecto de ese proceso que se espera que pueda concretar exitosamente. Entonces, estos son los cinco elementos centrales que, de acuerdo con este autor, Dylan William, tienen que estar presentes. Explicitar expectativas de logro y compartir cómo vamos a estar evaluando a los estudiantes, propiciar instancias de discusiones, intercambios que den cuenta de dónde está, darle feedback continuo y sistemático, y trabajar con el grupo y favorecer procesos personales de reflexión para poder contribuir a la regulación del aprendizaje. Entonces, para que la evaluación formativa ocurra, los docentes tienen que comunicar con claridad expectativas de logro, tienen que proporcionar retroalimentación variada y frecuente, tienen que contribuir, habilitar espacios, facilitar momentos, para que los alumnos puedan pensar en esos productos. En general, pensemos en una estrategia que habitualmente está presente, el trabajo con rúbricas. Por ejemplo, la rúbrica posibilita que el alumno vea, hizo un trabajo de escritura, bueno, qué está pasando, dónde estoy en términos de cohesión, coherencia, ortografía. Entonces, esos son elementos concretos que favorecen que los alumnos reflexionen sobre sus propias producciones. Y posibiliten que identificar qué es lo que le salió bien y qué es lo que no tanto, para que pueda tener otras instancias en donde pueda mostrar que va aprendiendo y pueda mostrar que va mejorando. Entonces, en la medida en que nosotros vamos siendo, nosotros como docentes, vamos teniendo registro de que no da lo mismo el modo en que comunicamos los resultados de estas instancias de evaluación, vamos pudiendo acompañar mejor esos procesos de mejora. Un colega de nuestro compañero uruguayo, que se llama Pedro Arravela, identificó en un estudio de hace ya varios años, cuáles son las principales dificultades que aparecían en la evaluación en el aula. Hasta ahora estamos trabajando fundamentalmente en lo que pasa en la evaluación en el aula. Entonces, lo que mencionaba Pedro es, por un lado está esta dificultad de que los estudiantes no tienen tan en claro todo lo que estamos esperando que hagan, porque no están necesariamente compartidas los objetivos de aprendizaje. Tampoco, también se ve que la mayor parte de las tareas que se proponen para dar cuenta de todo lo que van aprendiendo, no requieren demasiada reflexión por parte de los estudiantes. Son de baja demanda cognitiva, podríamos decir. Y que, como profes, no les sacamos del todo el jugo a las instancias de evaluación como herramientas de aprendizaje. Estamos todo el tiempo calificando, pero esa calificación no dice demasiado a los estudiantes, ni a nosotros como profes, de cómo van avanzando en ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo que se ve es que hay algunas dificultades que aparecen de manera recurrente, al menos en lo que es evaluación en el aula, que hay distintas instancias en las que podemos evaluar, con distintos propósitos, y hay una necesidad de que todo eso dialogue entre sí. Entonces, lo que vemos es que, de algún modo, la evaluación sumativa, que es el principal insumo para la construcción de calificaciones que están en los boletines, tiene que poder dialogar con esas instancias de evaluación formativas que, como profes, necesitamos para ir ajustando la enseñanza, y a veces también con evaluaciones internas que se van dando a lo largo de ese trimestre o a lo largo de ese año, para poder ir teniendo una idea un poco más amplia acerca de qué es lo que va pasando en una unidad quizás mayor que la del aula. Entonces, lo que vemos es que estos tres propósitos o tipos de evaluaciones tienen que estar vinculados entre sí, y que muchas de las dificultades que están presentes en evaluación en el aula también están presentes cuando pensamos en la evaluación del sistema. En general son pocos los sistemas educativos que contemplan las instancias de evaluación de aprendizajes como sistemas. En general lo que nos pasa es que tenemos aprender o una evaluación a gran escala, tenemos un montón de instancias de evaluación en el aula que son las que se usan para la construcción de la calificación, a veces hay instancias de evaluación formativa, pero todo eso es como una suerte de patchwork que no necesariamente dialoga entre sí ni tiene objetivos compartidos. Entonces, lo que se ve es que hay una necesidad de los sistemas educativos de poder pensarse íntegramente y poder coordinar mejor estas distintas instancias de evaluación. Esto lo que se ve es que hay esta preocupación por construir sistemas de evaluación de aprendizajes no es sola de Argentina o de América Latina, sino que es un desafío compartido por muchos otros sistemas educativos a nivel internacional. Esta multiplicidad de instancias de evaluación que no necesariamente son claras para los distintos usuarios ni proporcionan la información que los distintos destinatarios o tomadores de decisiones necesitan, es una dificultad y un desafío compartido. Entonces, en ese contexto, lo que se ve es que hay, por un lado, la dificultad de cómo hacer para evaluar habilidades o procesos cognitivos más complejos. Cómo hacer para evaluar habilidades a través de consignas, lo que se llama consignas auténticas. Algunas tareas, esto que veíamos como dificultades, que no apelen solamente a baja demanda cognitiva o a repetir, sino que puedan sacarle más el jugo, puedan darnos más elementos para saber realmente cuánto es lo que saben los estudiantes. Cómo hacer para evaluar, de acuerdo a estándares internacionales, y cómo hacer para poner en diálogo aquello que se enseña en la escuela y aquello que no necesariamente se aprende en la escuela, porque tiene que ver con los contextos socioeconómicos y culturales en los que están estos estudiantes. Entonces, con todas estas dificultades, lo que se ve es que algo hay que repensar en términos de evaluación educativa para poder proporcionar evaluaciones válidas, confiables y justas para todos los estudiantes. En ese contexto es en el que pensamos la propuesta de giroscopio, y ahí te pido a Lili si querés, dejo de compartir para que la puedas compartir vos. ¿Se salió? ¿O querés que pruebe? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, este fue un poco la presentación general de la propuesta que tenía por objeto complementar instancias de evaluación previstas, como era aprender y las evaluaciones jurisdiccionales que se hacían a fines de séptimo grado y de quinto año de secundario. Entonces, era una evaluación a través de un videojuego para habilidades socioemocionales, un portafolio digital para ciudadanía global, una plataforma digital y adaptativa para matemática y una simulación para ciencias naturales. Estas experiencias están documentadas, están disponibles en la página web de la unidad de evaluación de la Ciudad de Buenos Aires, para quien quiera mirar un poco más sobre qué pasó, y se llegó a ser el piloto de habilidades socioemocionales y de ciencias naturales. Lamentablemente después, por situaciones de cambio de gestión, no se decidió dar continuidad. Pero lo interesante es que es algo que se puede hacer. Entonces, eran instancias opcionales para que aquel docente, supervisor o director que tuviera ganas, lo pudiera proponer en el marco de un grupo de estudiantes, para poder tener una información complementaria sobre otro constructo que no se evaluaba a través de una evaluación estandarizada, desde otro tipo de formato de evaluación que no fuera una prueba de lápiz y papel, y permitiera un aprovechamiento mejor de las herramientas tecnológicas. Entonces, esto lo paso rapidito, así le doy tiempo a mis compañeros. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación formativa que se proponían desde el giroscopio? Eran, por un lado, poder tener información de algunos de estos constructos, sobre cuál era el nivel de desempeño de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los grupos. Entonces, eso posibilitaba que docente o director pudiera tener información para poder intervenir después en el aula. Por otro lado, estaba previsto una retroalimentación interactiva. Entonces, había instancias de trabajo entre pares, sobre todo en lo que era el portafolio de educación ciudadana, de ciudadanía, y instancias de autoevaluación que también ayudaban a que los estudiantes pudieran reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Había reportes sobre el desempeño de estudiantes y del grupo, o sea, cada estudiante en relación a su grupo y en relación a sí mismo, a lo largo de un periodo un poquito más amplio. Y había instancias de banco de experiencias con la intención de que los docentes pudieran compartir entre sí maneras en las que evaluaban en el aula constructos parecidos a los que estaban previstos en cada uno de estos proyectos. Entonces, a ver, aun cuando esta propuesta no haya prosperado como se hubiera querido, me parece que es interesante compartirla para mostrar que algo de esto es posible. Porque nosotros lo que veíamos es que portafolios se hacen habitualmente en el aula. Hay muchos docentes que vienen trabajando hace ya muchos años con portafolios como herramienta de evaluación formativa. Del mismo modo, hay proyectos lindísimos que se hacen también en el área de ciencias y otras áreas que no son habitualmente evaluadas a través de evaluaciones a gran escala. Entonces, era una manera también de mostrar al sistema que eran prácticas valiosas y probar, escalarlas para instancias de evaluación a nivel sistema. Lo que quizás fue más difícil fue el trabajo de evaluación de habilidades socioemocionales porque es un desafío enorme, no solamente para Argentina o para Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel regional, que es un constructo que habitualmente se... Tamara, ya... Que quedaste silenciada. Ahí, sí. Ahí está bien. Entonces, lo que decía es que es muy complicado evaluar habilidades socioemocionales de un modo distinto a escalas. Y el diseño de este videojuego lo que permitió, trabajando con muchos psicólogos, fue ver de qué otras maneras se podría capturar información que tuviera que ver con, por ejemplo, en qué medida el alumno puede sostener un curso de acción. Entonces, era un ejercicio de misiones que tenían que resolver los estudiantes con obstáculos que los distraían. Entonces, se trataba de ver en qué medida el estudiante podía sostener esa actividad. O había trabajo con laberintos, que es el modo habitualmente en que muchos psicólogos educacionales evalúan cuestiones que tienen que ver con habilidades socioemocionales que son susceptibles de intervención educativa. No trabajábamos con habilidades socioemocionales que requirieran un trabajo clínico en consultorio, sino aquello que tiene que ver con el ámbito de la escuela. Y aquello sobre lo cual la escuela puede incidir y puede trabajar. Entonces, esto es el espacio en donde pueden encontrar los distintos documentos, por si quieren mirar un poquito más de qué se trata. Y ya para concluir, lo que quería era compartir esta cita de Bennett de 2014, que de algún modo lo que plantea es que la educación en el mundo para el cual se están preparando los estudiantes está cambiando rápidamente. Y que la evaluación educativa necesita mantenerse actualizada si quiere continuar siendo relevante. Todo el mundo viene hablando de cómo está cambiando el escenario y las nuevas demandas hacia el sistema educativo. Lo que no está tan claro es esto, digamos, qué pasa en el campo de evaluación educativa, que es quien debe proveer insumos para poder pensar también a nivel macro en el diseño de política educativa. Entonces, si nosotros identificamos que hace falta otro tipo de información para que quienes toman decisiones puedan reflexionar y puedan entender qué es lo que está pasando, bueno, quizás tengamos que pensar también en otros modos de capturar esa información y otro tipo de reportes que estén más a tono, que respondan mejor a esas nuevas demandas de información que tienen los tomadores de decisiones. Así que bueno, ya con esto, les agradezco muchísimo y obviamente quedo a disposición por cualquier duda o comentario que tengan posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Tamara. Este es muy claro y muy completo. Es muy lindo el video. Si les parece, entonces pasamos a María Agustina y Estefanía. Ustedes directamente comparten la pantalla. Sí, gracias Lidia. Estefi, vos comenzás con la... va a ser la encargada de la presentación. En primer lugar, saludar a todas y a todos. Agradecer a la UNIPE por la invitación y a Lidia por el contacto que ha sostenido con nosotros este tiempo para poder coordinar la participación. Como Lidia decía anteriormente, mi nombre es Agustina Erpen. Soy subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Y me acompaña mi compañera Estefi Zubrik, que es referente del actual programa de Conectar Igualdad. Y también está participando de varios proyectos que implementamos a nivel provincial vinculados a lo que es conectividad, informática y saberes emergentes. Bueno, nosotras vamos a compartir una experiencia que comenzamos el año pasado con la intención de construir un dispositivo de evaluación jurisdiccional. Es algo que en Río Negro venimos trabajando hace ya bastante tiempo para poder dialogar con los resultados que venimos obteniendo de las diferentes evaluaciones estandarizadas a nivel nacional e internacional. Este dispositivo nace a la luz de esta necesidad que venimos reconociendo en Río Negro de tener nuestro propio sistema de evaluación jurisdiccional. Trabajamos en sexto grado de educación primaria, trabajamos articuladamente con la dirección de educación primaria y con un equipo interdisciplinario compuesto por un equipo, digamos, por un lado de pedagogos especialistas en saberes de lengua y matemática para sexto grado de la educación rionegrina, también con un equipo de investigadores provenientes de los institutos de formación docente, y el equipo de informáticos que estuvieron desarrollando las plataformas que sirvieron para poder implementar esta propuesta que se vinculaba, digamos, con saberes digitales, y esto también era bastante importante para nosotros en el marco de la pandemia que aún transitamos, y en escenarios de ASPO y DISPO, en donde la provincia de Río Negro hizo un gran esfuerzo para poder construir diversos dispositivos digitales para acompañar las trayectorias de estudiantes, tuvimos una plataforma virtual para el sostenimiento de las trayectorias que se llamó Mi Escuela Virtual, en donde teníamos todas las organizaciones escolares para cada escuela que pueda dictar sus clases, teníamos también un, y lo seguimos sosteniendo, al portal de contenidos pedagógicos que se llama Haciendo Escuela Río Negro, con una variada oferta de distintos contenidos para cada nivel obligatorio y también para las distintas modalidades, y teníamos una plataforma de mesas de trabajo para equipos directivos y supervisivos. Entonces nos parecía súper importante también llegar a las aulas y evaluar realmente cuáles eran las condiciones en las cuales se estaba trabajando en estos escenarios. Vamos, Stefi, si querés, a la siguiente placa, vamos recorriéndolas. Bueno, el objetivo, como les venía diciendo anteriormente, era elaborar dispositivos pedagógicos y didácticos que posibiliten identificar los modos en los cuales se vienen desarrollando los procesos de enseñanza y de aprendizaje, específicamente en sexto grado. Seleccionamos también este universo porque el año pasado, en el 2021, las evaluaciones a aprender, que eran las estandarizadas a nivel nacional, se implementaron de manera sensual en sexto grado, y este dispositivo nos permitía también ir acercándonos a este grupo de estudiantes, si bien nosotros ahora vamos a ver la muestra en la cual trabajamos, nos fue censal, claro, este año, y trabajaremos para así serlo, pero nos permitía tener un acercamiento hacia lo que es la evaluación y poder un poco empezar a dialogar con docentes y estudiantes. El propósito era generar el dispositivo de evaluación jurisdiccional, pero también, como también mencionaba la compañera anteriormente, problematizar sobre qué es la evaluación, para qué evaluamos, y qué es lo que debemos evaluar. Esto nos parece bastante importante poder señalarlo, porque nos parecía que la evaluación tiene que servirnos para poder repensar nuestro sistema educativo, y ver cuáles pueden ser estrategias para fortalecer los procesos de enseñanza, pero también ver cuáles son las prácticas que venimos desarrollando los y las docentes en las aulas. Seguimos a la próxima placa, si te parece, Stefi. Bueno, el universo que nosotros pudimos llevar esta primera instancia de implementación es a 52 establecimientos de educación primaria, eran 45 estatales y 7 de gestión privada. Para que tengan una idea, nuestro universo de establecimientos de educación primaria estatales son 320. Esto incluye tanto de jornada simple como jornada extendida, jornada completa, hora más y escuela hogar, y también contamos con 74 establecimientos de gestión privada. 1.733 estudiantes de sexto grado de la provincia de Río Negro y 144 docentes de sexto grado. Seguimos con la próxima plaquita. Bien, sobre las fases de implementación, nuestro proyecto tiene tres fases de implementación. Como decía Agus, teníamos un equipo interdisciplinar de trabajo. En la fase 1 elaboramos dos dispositivos, uno de encuesta de contexto que nos permitía conocer algunos datos relevantes sobre los estudiantes y resolver los docentes. Yo se los voy a mostrar en una de las placas siguientes. El análisis de la encuesta de contexto de los resultados obtenidos. Y la fase 3, el análisis propiamente de la implementación de la secuencia didáctica de lengua y matemática. La fase 1 tuvo, digamos, varias revisiones, porque en esto que comentaba Agustina recién, de las 52 establecimientos educativos participantes, hicimos una primera ejecución de lo que fue la encuesta de contexto en 30 establecimientos educativos. Tuvimos que hacer modificaciones en función de lo que detectamos en campo, en territorio, con los implementadores. Se hicieron modificaciones y se volvió a ir a 15 establecimientos educativos más. La muestra se hizo sobre la totalidad de la provincia. Se distribuyó. Nuestra provincia cuenta con 15 consejos escolares, que serían subsedes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Entonces, por cada una de esas subsedes se seleccionaron tres establecimientos educativos que competen estas 45 establecimientos, escuelas de gestión estatal. Y después, una vez que se desarrollaron las 45 escuelas, pasamos a desarrollarlas en las 7 de gestión privada. La fase 1, elaboración de materiales. Yo les voy a contar un poco cómo se compuso ese cuestionario. Todo fue desarrollado de manera digital. Se seleccionaron los establecimientos educativos de prueba piloto al azar, digamos, pero en cada consejo que tuviéramos esta distribución. Tres por consejo escolar para tener una muestra representativa de la provincia. Utilizamos dispositivos digitales, es decir, el aula digital móvil que estaba disponible en las escuelas y además los pisos tecnológicos, es decir, configuramos una red interna para poder trabajar con una plataforma virtual que no necesitaba conexión a internet y nosotros después realizábamos el proceso de extracción de datos. Utilizamos una plataforma Moodle. El cuestionario de estudiante, el cuestionario de contexto que nosotros utilizamos, se dividió en cinco partes donde podíamos obtener datos generales, como por ejemplo la escuela, la edad del turno escolar, la organización de las tareas escolares, qué tiempo le dedicaban, quiénes los asistían, qué tipo de materiales utilizaban, el desarrollo de las clases en el contexto de no presencialidad, qué medios de comunicación utilizaron en el vínculo con los docentes, qué experiencias educativas virtuales tuvieron, qué dispositivos utilizaron para resolver esas actividades, en cuanto a lo que fue, como mencionaba Agustina, ASPO y DISPO, digamos, presencialidad, no presencialidad, qué formatos de participación en clase tenían en las instancias presenciales, qué dificultades ellos de aprendizajes tenían, y en cuanto al desarrollo de las clases de lengua y matemática, cuáles eran los intereses, las actividades que desarrollaban dentro de estas dos disciplinas con mayor frecuencia y cuáles eran las dificultades que se les presentaban. En cuanto al cuestionario docente, para conocer el contexto, también se desarrolló en cuatro partes, en este caso, en donde teníamos datos generales que nos permitían identificar la antigüedad y trayectoria de los docentes a los cuales estábamos, digamos, haciendo partícipe de este proyecto de acompañamiento, la organización de la propuesta de enseñanza que ellos tenían para con sus estudiantes, qué fuentes y materiales didácticos utilizaban, si utilizaban diseño curricular, tomaban referencia a los núcleos de aprendizajes prioritarios, qué tipo de dispositivos utilizaban, qué dificultades ellos identificaban tanto en el proceso del aprendizaje como ellos dentro de su proceso de enseñanza, y dentro de las prácticas de enseñanza, la presencialidad y no presencialidad, qué medios utilizaban ellos para comunicarse con los estudiantes, con las familias, cómo vieron el vínculo pedagógico, si el vínculo pedagógico cambió, cambió el eje, trabajaron con familias, trabajaron solo con estudiantes, fue un mix de ambas, digamos, situaciones, cómo valoraron ese proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de contextos, y después en cuanto a la evaluación, qué dispositivos utilizaron, qué instrumentos elaboraron, qué actividades desarrollaron y con qué frecuencia. Particularmente en el instrumento de lengua y matemática, tomando un poco lo que comentaba la compañera también en la instancia anterior, nos parece importante destacar que es necesario trabajar con situaciones-problemas que permitan a los estudiantes vincular los saberes formales con los saberes de la vida cotidiana. Es por eso que en esta instancia seleccionamos una situación-problema, digamos que iniciada en una noticia, en este caso es como ustedes ven ahí en la presentación, por la crisis hídrica hay una reducción en el abastecimiento del agua potable, y de allí realizamos ciertas, digamos, actividades vinculadas, se desprendieron ciertas actividades vinculadas a los saberes de lengua y matemática. En el caso de lengua, qué tipo de noticias estábamos trabajando, si se podían identificar las partes, el planteo de hipótesis, la distinción entre hechos y opiniones, y en cuanto a lo que es, digamos, los saberes del área de matemática, conceptos, por ejemplo, de proporcionalidad y escala, en diferentes contextos de representación, enunciados, en tablas, en rectas, digamos, que permitieran identificar escalas, etc. En la primera implementación, como bien les comentaba, de la encuesta de estudiantes y docentes, digamos, detectamos algunas complejidades, por ejemplo, en los términos que habíamos utilizado de dispositivos digitales, vidas cotidianas, diferencias entre lo que es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Entonces, modificamos esa primera, digamos, encuesta de contexto para hacer una segunda, con mayor claridad en estos términos que generaban cierta complejidad, y se volvió a implementar en 15 establecimientos educativos. Esto a nosotros, esta implementación desde lo digital, nos permitió generar un proceso de acompañamiento e incorporación en los saberes digitales. ¿Por qué? Porque también notábamos que, por ejemplo, el acceso a la plataforma con un doble ingleso generaba cierta dificultad, la utilización de credenciales para registrarme generaba cierta dificultad, Entonces, todo eso fue generando un proceso de incorporación de saberes que fue acompañado por los referentes de territorio que desarrollaron la implementación del dispositivo. En cuanto a la fase 2, que sería el análisis propiamente de los datos obtenidos, nuestro objetivo, como comentaba Agustín hace un ratito, era reconocer los modos, ¿no?, en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan en la Escuela Primera de Río Negrina, detectar cuáles son esas dificultades que hoy tenemos para fortalecer esos procesos pedagógicos y didácticos del profesorado y fortalecer esos saberes en los estudiantes. Para poder realizar este análisis, utilizamos el software Power BI, que nos permitió realizar cruce de información de variables de manera dinámica entre los dos tipos de cuestionarios, es decir, la vinculación de los resultados obtenidos en el dispositivo de matemática y lengua, como así también vincularlo a la encuesta de contexto. Ahí vamos con los datos. Bueno, ¿querés que continúe, Stefi? Dale a gusto. Bueno, dentro de los datos generales que pudimos extraer de estas implementaciones que realizamos durante el 2021, podemos decir que, bueno, aquí como figuran las cifras, que más del 70% de los y las estudiantes están transcurriendo su escolaridad en la edad prevista, que cerca del 70% lo hacen al turno mañana, y respecto a lo que es el contexto de no presencialidad, algo que nos parecía muy interesante, es que el 67,21% indicaba que recibía sus tareas a través del WhatsApp. Esto nos parecía bastante importante en relación a lo que mencionábamos anteriormente, que desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, se hizo un esfuerzo para llevar hacia las escuelas distintas plataformas que pudieran facilitar el sostenimiento de las trayectorias en etapas de ASPO y DISPO, y además, algo que también a nosotros nos parecía muy interesante de este proyecto, es vincular los procesos de enseñanza con plataformas. Lo que nosotros podemos señalar, de las primeras observaciones que hacemos de extracción de datos, es la necesidad de fortalecer la alfabetización digital. El hecho de tener dispositivos digitales, tener el celular, tener compus en casa, no significa necesariamente que sepamos utilizar plataformas digitales, y poder capitalizarlas para poder fortalecer también procesos de enseñanza y aprendizaje. Y estos datos también refuerzan un poco estas observaciones, porque el WhatsApp no deja de ser una red social para la comunicación, pero en donde las consignas, las secuencias didácticas, se envían como un archivo que se descargan y no se hace de manera interactiva. Bueno, la comunicación con los docentes también se mantuvo por esta vía. La realización de las tareas escolares también nos permite señalar que el 60% de los estudiantes cuentan con materiales, pero tenemos también un núcleo del 36% que a veces lo hace, así que reforzar también allí es algo que para nosotros es muy interesante. El 50%, un poquitito más, recibe la asistencia de la familia y realizan en general sus actividades en contraturno. Respecto a lo que son las participaciones en las clases presenciales, también nos parecen muy interesantes los datos. El 97% de los y las estudiantes dicen participar en clase, pero respecto a los trabajos colaborativos, el 68,19% dice que de vez en cuando a veces se realizan este tipo de trabajos. Y creemos que aquí también hay una de las claves muy importantes para poder reforzar y acompañar a las escuelas y a nuestros equipos docentes, ya que creemos que el trabajo colaborativo también es una de las claves para poder reforzar procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego, con las dificultades de aprendizaje, el 63,56% pregunta a los docentes y respecto a lo que es el desarrollo de las clases de lengua y matemática, los intereses, generalmente hay mayor interés en matemática, el 58,89% de los y las estudiantes encuestados dicen preferir matemática sobre lengua, sin embargo, esto no significa que tengan mayores desempeños en esta asignatura. Respecto a lo que es la actividad de las matemáticas, el 43,48% dice preferir las resoluciones de operaciones, el 56,53% la resolución de situaciones problema. Y lo que son las actividades de lengua, el 72,93% prefiere la lectura por sobre la producción de textos que fue seleccionada por el 25,38% de los y las estudiantes encuestados. Pasamos a la próxima. Respecto a las encuestas realizadas sobre docentes, podemos ver que en general los docentes encuestados cuentan con una larga trayectoria en el sistema rionegrino, el 42% enseña lengua, el 41,23% matemática, y el 15,79% ambas asignaturas, en mayor medida, el 63,6% se desempeña en el turno mañana. Las fuentes y los materiales didácticos utilizados son en general el diseño curricular, el 47,82% dijo utilizar los diseños curriculares jurisdiccionales para orientar las tareas que realizan. Y las prácticas de enseñanza en presencialidad y no presencialidad. La valoración de la presencialidad es muy positiva, sobre todo en educación primaria, donde el 58,78% le dio una valoración positiva a la no presencialidad. Y esto tiene que ver también, hago comentario con otra línea de investigación que estamos desarrollando también en educación primaria, en donde pudimos observar que la no presencialidad permitió generar instancias de enseñanza por proyectos en educación primaria, que se asemeja más a nuestra experiencia con la secundaria en la SRN. El vínculo pedagógico de la no presencialidad, como también mencionaba en la parte de estudiantes, se realizó mayoritariamente por WhatsApp. Y las estrategias de no presencialidad estaban relacionadas en un 42,86% con la elaboración de materiales didácticos, con actividades breves y audios. Y en las dificultades del aprendizaje de lengua, lo que podemos señalar, que también se comparte con matemática, es la comprensión de consignas. Fíjense que figura tanto en el apartado de dificultades de aprendizaje de lengua, como en las dificultades de aprendizaje en matemática. La comprensión de consignas ocupa un lugar bastante central. Agustina, perdón, le estarían quedando cinco minutos. Estarían quedando cinco minutos. Bueno, ya estamos terminando igual. Sí, vamos a esta placa, buenísimo. Respecto a las observaciones, bueno, como decía anteriormente, en lectura y escritura de las prácticas educativas, lo que nosotros observamos que hay que acompañar fundamentalmente es la comprensión de las consignas, y después docentes y estudiantes acuerdan que la presencialidad es clave para fortalecer no solamente los vínculos pedagógicos, sino para acompañar los procesos de aprendizaje. Insistimos con la necesidad del trabajo colaborativo y grupal para generar aprendizajes entre pares. Y yo agregaría también en esto la necesidad de seguir fortaleciendo el uso de plataformas para secuencias didácticas que sean utilizando también los pisos digitales, las aulas móviles y la articulación con los referentes TIC de las escuelas. Los y las estudiantes reconocen propiedades de múltiplos y divisores o conocen el concepto de proporcionalidad, esto se ha dado en una buena proporción de los casos evaluados, las y los estudiantes deben fortalecer la comprensión de los enunciados matemáticos, esto también con razonabilidad y expresión de resultados, datos relevantes, las y los estudiantes participantes han manifestado interés por el diseño del instrumento y manifiestan interés por el uso de la tecnología en el aula, la verdad es que la respuesta de los y las estudiantes y de los y las docentes a esta primera implementación que tuvimos fue muy buena y siempre nos pedían que vuelvan, había mucho interés con el uso de las computadoras en la clase, de las plataformas interactivas. Bueno, y como conclusiones lo que nosotras señalamos es que se deben generar estrategias de acompañamiento para fortalecer la comprensión y la interpretación de textos como mencionábamos anteriormente y que se deben generar propuestas de acompañamiento a las prácticas de enseñanza a través de situaciones problemas que permitan que las y los estudiantes puedan realizar esta articulación entre los saberes comunes y los saberes formales. Bueno, si damos por finalizada nuestra intervención agradecimos muchísimo este espacio para nosotros es muy importante poder compartir con todos ustedes. Bueno, y esta en realidad la última placa ya la veníamos señalando anteriormente así que no la leemos. Dejamos el lugar para que comience el próximo participante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todos los aportes, por compartir la experiencia. un estudio interesante que plantea un buen punto de partida para poder pensar en estrategias vinculadas con justamente evaluación formativa que permitan hacer este acompañamiento a los y las estudiantes en distintas instancias. Bueno, nos tocó el turno ahora de Horacio Ferreira por un lado y de Andrés Peri por el otro. Horacio es doctor en educación y es docente investigador de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María que actualmente se desempeña como secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba y es de alguna manera en ese carácter que nosotros estábamos pidiéndole que comparta con nosotros la experiencia que están llevando a cabo en la ciudad de Córdoba. Y posteriormente lo dejamos así como frotilla de postre ya habíamos dicho Andrés Peri que va a tomar la experiencia va a tomar el relato y compartir la experiencia de la evaluación formativa en Uruguay. Andrés es doctor en Sociología con especialización en Demografía de la Universidad de Texas de Austin. Posee grado de Magíster en Sociología de la misma universidad y desde hace 16 años es director de la División de Investigación Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central de la ANEP la ANEP es la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay y ha sido uno de los responsables del desarrollo del CEA las iniciales del Sistema de Evaluación de Aprendizajes en Línea que justamente es una de las experiencias que queremos que comparta con nosotros. Entonces Horacio te damos la palabra. Bueno primero que todo un gusto poder compartir este espacio gracias Lilian por la oportunidad gracias a UNIPE por invitarnos a permitir compartir desde Córdoba una experiencia estuve escuchando y tomando nota de algunos de los comentarios que los compañeros estuvieron desarrollando las compañeras y me parece muy importante hablar de este tema que no solo es complejo sino que es controvertido en educación desde hace mucho tiempo y nos coloca en una posición a poder innovar es decir para poder pensar nuevas alternativas de evaluación muchas veces desde la evaluación planeamos muchas cosas pero al momento de concretarla solamente hacemos en parte o tomamos cierta fotografía y nos quedamos en el camino pero todos sabemos que evaluar es necesario a los fines de poder proyectar de poder mejorar de poder plantear un horizonte de posibilidades por eso desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba ya en el año 2020 comenzamos a evaluar qué se venía haciendo en el tema evaluativo fundamentalmente la educación primaria y en el sistema municipal desde una perspectiva histórica se venían implementando operativos municipales de evaluación y también el municipio participaba de los operativos que hoy se llaman aprender digamos como tal todo eso daba un insumo necesario para poder replantear las prácticas educativas se trabajaba con muchos cortes evaluativos bueno pero como todos sabemos en el 2020 vino la pandemia no se pudieron seguir realizando digamos estas actividades y vimos nosotros la realidad en el 2021 de ponernos a pensar en un sistema municipal de evaluación que tuviera un lente que tuviera un horizonte y acá nos pusimos en diálogo con OEI ahí Lilian nos ayudó muchísimo a poder pensar algunas ideas y nos animamos a pensar en un sistema de evaluación a nivel municipal que tenga como tres grandes elementos el primer gran elemento tiene que ver con la evaluación institucional y ahí ya había un proceso que se venía desarrollando en la municipalidad que le dimos continuidad y presentamos pretendemos afianzar en los próximos años una evaluación que tiene que ver con la enseñanza y en los próximos meses comenzamos a trabajar todo el tema del concepto profesional docente como un mecanismo para el tema de la evaluación y la evaluación de los aprendizajes con la idea de ir más allá de los estándares en este último que nos convoca como tal hemos pensado esta evaluación orientada a los aprendizajes en que el municipio no puede estar ausente de las políticas provinciales y nacionales por eso va a seguir participando de las evaluaciones externas como son el aprender y el operativo Prisma a nivel provincial en el caso de la provincia de Córdoba como presentaba recién Río Negro que van a tener su propio sistema Córdoba tiene el tema de Prisma lo mismo que Ciudad de Buenos Aires nosotros vamos a seguir participando y de hecho en el último operativo no hemos participado a nivel censal en las evaluaciones que estaban previstas como así también a nivel provincial nosotros participamos censalmente con nuestras 37 instituciones educativas del operativo provincial esto nos va a permitir una fotografía de una realidad para seguir filmando la película no es la única mirada porque sabemos que en cada una de las instituciones educativas también se está dando el proceso de evaluación formativa que es otro de los ejes de la evaluación que va más allá de los estándares es decir qué se está haciendo en cada una de las instituciones para poder mirar cómo aprende el que aprende qué aprende el que aprende y también poder poner en tela de juicio cómo enseña el que enseña cuando digo en tela de juicio no es para marcar errores sino ver potencialidades y a partir de esas potencialidades poder trabajar aquellas cuestiones que sean necesarias para el tema de la mejora pero en el medio nosotros teníamos la necesidad de pensar en una evaluación que le hemos llamado mixta que toma un poco del estándar pero toma un poco de lo formativo propio de la escuela y nos hemos dado en llamar evaluación mixta en la cual hoy estamos trabajando y justamente durante esta semana comenzamos con un proceso formativo de los docentes porque vamos a aplicar por muestra evaluación en todos los espacios curriculares no solamente matemática lengua ciencias sociales y ciencias naturales sino que incorporamos educación artística incorporamos educación digital programación y robótica incorporamos también inglés y educación física los procesos de evaluación en primaria y esto va a ser todo un desafío y todo un reto pero no es a nivel de todo el sistema sino que lo vamos a hacer con muestra con un proceso que va a estar acompañado por un proceso de formación a los fines de que en cada una de las instituciones también se vaya comprendiendo no solo de manera inteligente sino también sensible aquellas cuestiones en torno a la evaluación esto es lo que nosotros comúnmente escuchamos siempre dejar capacidad instalada poder ir dejando en cada una de las instituciones referentes en algunas áreas que puedan ir acompañando los procesos de mejora institucional también nos animamos y comenzamos con la educación inicial también vamos a hacer evaluación en ese espacio y en este caso hemos elegido un único campo que es el de ciencias tecnología y ciudadanía que es el espacio general para trabajar a partir de la observación creo que este modelo de evaluación mixta pone por un lado a la Secretaría de Educación en un diálogo muy claro con lo que acontece en la institución educativa y la estamos pensando en tres momentos una evaluación que es diagnóstica que empieza a ser el primer momento que empezamos a construir justamente el 23 y el 24 con los docentes protagonistas para poder identificar cree aprendizajes y contenido vamos a evaluar durante este año una evaluación de proceso que se desarrollará en junio julio agosto según se vaya dando el proceso educativo y una evaluación final para que le sirva a cada escuela para ir monitoreando poder ir mejorando lo que acontece en cada una de las instituciones para que ustedes sepan el sistema educativo municipal no es tan grande son 38 jardines que tienen que ver con maternal y de infantes 38 jardines que son solamente de infantes y 38 escuelas primarias digamos como tal o sea es un universo que uno puede manejar con tranquilidad en el sistema no obstante no lo vamos a hacer sensal lo vamos a hacer muestral porque la consigna de este nuevo modelo que queremos construir que queremos armar y desarmar a partir de la práctica comienza con una experiencia experimental que pensamos año tras año ir como mejorando ir como ampliando el horizonte de posibilidades nosotros estamos en sí convencidos que la evaluación es necesaria que la externa es necesaria que la formativa que hace la escuela es necesaria pero que este modelo de evaluación articula es decir son distintas fotografías que me van a permitir a mí le van a permitir a cada una de las instituciones involucradas llámese secretaría llámese institución educativa como también a la provincia y la nación poder ir monitoreando cómo se van dando los procesos de aprendizaje que realmente aprenden los estudiantes dejando por supuesto aquí una capacidad instalada les tengo que contar como decía Tamara que por ahí algunas cosas quedaron planificadas no se pudieron hacer y todo este tipo de cuestiones que me ponen alerta me ponen alerta en el tema de cómo nosotros vamos a tener que acompañar este proceso y creo que es un desafío creo que es un reto para que realmente las cosas puedan cambiar y todos tenemos que apostar digamos a esta mirada de poder vincular estos lentes para poder mirar la realidad bueno eso es lo que queríamos compartir y seguro que a medida que vayamos avanzando en esta cocina que hemos puesto en marcha con esta idea lo vamos a seguir compartiendo pero me han servido mucho los comentarios que los otros colegas han hecho de las implementaciones que ya han desarrollado así que bienvenido sea a este trabajo que nosotros lo hemos dado Horacio te quedó silenciado el micrófono te quedó silenciado el micrófono ahí está perfecto te escuchamos este trabajo que he estudiado este trabajo que hemos comenzado a desarrollar tiene que ver con esta perspectiva esta perspectiva de poder acompañar a nuestras instituciones educativas en este proceso y salir de los operativos de denuncia porque yo creo que por ahí es lo que dice uno lo que dice el otro a ver todos dicen de la fotografía que tomaron de la película lo importante es cómo seguimos firmando la película para que eso no siga aconteciendo en la institución educativa creo que hay distintas fuentes de la información que uno debe utilizar para orientar los procesos de toma de decisión a nivel de la secretaría a nivel de los supervisores a nivel de cada una de las instituciones educativas como tal así que bueno esto era lo que queríamos compartirle que son más que todo unas pinceladas de este inicio yo ahora le voy a colocar en el chat la página para que puedan ingresar y vean hasta dónde estamos hasta dónde hemos avanzado en esto y seguro que luego nos seguimos comunicando para poder contarles cómo vamos haciendo esto de la evaluación más allá de los estándares en la cual junto con Lilia vamos a acompañar este proceso digamos como tal así que muchísimas gracias por este espacio nuevamente a UNIP Bueno muchas gracias Horacio es el momento entonces vos colocás en el chat si no después se lo enviamos exactamente para saber y para tener documentación y registro de esta experiencia muchísimas gracias por compartir esta experiencia que como bien decía Horacio está iniciándose sobre la base de mucha experiencia acumulada por los actores que la están llevando adelante digamos entonces están muchos años de trabajo en estos temas hoy por hoy están trasladando esa experiencia a un espacio particular como del espacio municipal Andrés Peri ANEP Uruguay nuestro invitado extranjero como decíamos hoy de acá no más pero extranjero al fin que nos comparte la experiencia que ahí sí en este caso hace muchísimos años está transitando está transitándose en Uruguay sobre evaluación formativa así que Andrés tu espacio fíjate si podemos compartir muchas gracias Lili prefiero no empezar diciendo extranjero sino apenas extranjero y nada agradecer el espacio agradecer a UNIP la invitación agradecerte a Lili Lili que Horacio Agustina Estefanía y Tamara por la primera presentación es un poco lo que les voy a contar es la experiencia de Uruguay de la evaluación formativa en línea para eso voy a compartir una presentación esta experiencia tiene ya unos cuantos años empezamos en el 2009 con el plan Ceibal y el desarrollo de una computadora por niño eso generó la posibilidad de repensar la forma como nosotros hacíamos evaluaciones hay que recordar de que en Uruguay digamos hay dos instituciones que se encargan de la evaluación la mía que corresponde a la Administración Nacional de Educación Pública donde se hicieron históricamente las evaluaciones con la construcción del Instituto Nacional de Evaluación Educativa las evaluaciones tipo aprender pasan al Instituto Nacional de Evaluación y nosotros nos quedamos con la evaluación formativa así que un poco lo que les voy a contar es la experiencia de Uruguay con respecto a la evaluación formativa en línea entiendo que están viendo bien la presentación ¿correcto? cualquier cosa me avisan porque yo ahora los dejo de ver entonces me cuentan capaz es interesante contar un poco la génesis y las características porque me parece que eso explica un poco las características que adoptó el sistema después voy a contar un poco de las características de la plataforma de evaluación y sus posibilidades y después voy a hacer algunas reflexiones sobre la pedagogía la tecnología y el cambio educativo que introduce esta nueva modalidad de evaluación pero voy a empezar un poco como Tamara haciendo algunas distinciones sobre los tipos de evaluación en realidad hay como uno puede clasificar sobre dos grandes familias evaluaciones del aprendizaje que se hacen generalmente al fin del año lectivo se usan para ver el logro del aprendizaje y las evaluaciones para el aprendizaje o evaluaciones formativas que se hacen durante el año lectivo y se usan para mejorar la enseñanza a su vez otra distinción que uno podría hacer es evaluaciones de aula que se realizan para seguir el proceso de cada estudiante se evalúa lo enseñado hasta ese momento y después hay como evaluaciones más de sistema que se realizan para informar sobre el desempeño del sistema educativo se evalúan aspectos del programa escolar generalmente se aplican de forma estandarizada y de hecho en la combinación de esas dos cosas entre una evaluación de aula y una evaluación de sistema es que nosotros terminamos construyendo la evaluación formativa en línea que es como una conjunción de estas dos cosas ¿por qué razón? en primer lugar porque es una evaluación que activa el docente a partir de una plataforma donde evalúa su grupo pero es una evaluación estandarizada en la medida de que acordamos hacer esa evaluación como sistema y ahí nos conectamos cada aula cada jurisdicción y a nivel central en algunas dimensiones claves que queremos evaluar entonces ¿qué es la evaluación en línea? en realidad es una evaluación diseñada por docentes técnicos en evaluación especialistas en las disciplinas y sectores es una evaluación que permite obtener resultados en tiempo real porque cuando termina el último niño de hacer la evaluación ya en el portal del docente están los resultados de esa evaluación antes demorábamos tres meses en ese proceso a su vez se traduce en un conjunto de pruebas cuyo objetivo es obtener información sobre algunas dimensiones relevantes de la enseñanza y del aprendizaje se aplica por computadora y como les comentaba gracias al plan Saibal y a la computadora por mismo Uruguay por suerte tiene una gran penetración digamos de conectividad a nivel de todo el país y tiene esa posibilidad de desarrollar este tipo de evaluaciones de hecho como yo les comentaba empezamos en el 2009 cuando terminaba el despliegue del sistema de evaluación digamos de las computadoras en las escuelas ahí hicimos un acuerdo empezamos con una evaluación con segundo año y a partir de eso hemos hecho por los últimos diez años evaluaciones para tercero cuarto quinto y sexto en lengua matemática y ciencia y un poco en realidad la anécdota de origen era que hicimos una experiencia preciosa me acuerdo en el 2006 2007 de lectura y escritura en primer año dijimos qué bueno esto vamos a seguir trabajando pero claro era un cuadernillo por cada escuela impreso que tenía diez hojas cada cuadernillo cuando elevé el presupuesto de impresión exclusivamente de eso era más de un millón de hojas me dijeron que no había plata para imprimir y el ingeniero que trabajaba con nosotros dijo y si no imprimimos y transformamos la evaluación a hacerla en línea y eso fue un cambio un giro copernicano en realidad y que nos introduce una cantidad de desafíos de cuál es el papel de la evaluación en contextos digitales donde tenemos posibilidad de devolver información en tiempo real y esto supuso un cambio muy grande en cómo concebimos todos estos temas y así fuimos avanzando en la cantidad de evaluaciones y un poco actualmente en evaluación generalmente tenemos una evaluación que en primaria hemos acordado con el sistema hacerla a mitad de año el interín que le llamaba Tamara en la primera presentación en realidad tradicionalmente en primaria había una evaluación diagnóstica una de término medio y una final y decidimos que la formativa con un instrumento de evaluación la íbamos a hacer a mitad de año en parte para hacer emerger el nivel de aprendizaje a mitad de año y tener tiempo suficiente para retroalimentar ¿por qué? porque lo que define una evaluación como formativa es la retroalimentación no es el producto no es el instrumento sino es la intencionalidad y la posibilidad de devolver información para aprender no para juzgar ni tener una nota sino identificar errores y seguir trabajando sobre el error por eso les comentaba de que esta evaluación se hace en lectura matemática y ciencia se hace para el trayecto de tercero cuarto quinto y sexto en educación media hemos acordado hacer evaluaciones diagnósticas no de término medio para primero y segundo y tercero y lo interesante en el caso de media que es una evaluación que la aplica un docente para el grupo pero la ve todo el plantel de los doce profesores y es importante esto porque introduce la cuestión de cada vez más ir trabajando hacia un plantel docente que analiza los resultados no tanto el aislamiento de aula y el docente a cargo del que aplica la evaluación esto es como un pequeño cambio al respecto en realidad ¿por qué es una innovación? creemos que hay cuatro elementos fundamentales que explican esta razón en primer lugar esta idea de que una unidad de evaluación central tiene que encargarse de evaluación formativa cada vez se está agarrando más camino pero en el 2009 era una idea bastante foránea de lo que hacían las unidades de evaluación centrales de dedicarse a esta etapa ahora estamos más en la idea de evaluación balanceada como bien planteaba Tamara al inicio y necesitamos una combinación de evaluaciones sumativas y formativas ¿por qué? porque hay un viejo dicho que dice por más que pese la vaca la vaca no engorda en realidad por más que evaluemos sistemáticamente si no tenemos elementos para mejorar el aprendizaje y creemos que la evaluación formativa es un arma poderosa al respecto de hecho hay estudios de John Hattie un investigador australiano que mostraba el efecto relativo de distintas políticas en el aprendizaje y hacía como un ranking de intervenciones para ver qué era más importante en mover el aprendizaje y la evaluación formativa era una de las más potentes en la mejora de los aprendizajes en los sistemas aceptativos en segundo lugar la evaluación vista desde este lugar permite crear referentes conceptuales comunes para aprender como sistema por ejemplo mis niños no saben leer pero leer qué qué dificultad de texto dónde se equivocan y el tener un instrumento tecnifica la discusión sobre esos aspectos o una unidad o una actividad de matemática o una de ciencia lo que introdujo esto de tener una plataforma de evaluación con estas características es poder devolver información por eso el tercer punto de nueva gestión de información y ahora les voy a mostrar cómo hay un portal para cada docente un portal para los estudiantes un portal para los directores un portal para los inspectores en realidad es aprovechar la tecnología con las ideas de cambio educativo que robamos de Michael Fulham para armar un poco este sistema ahora voy a contar un poco más sobre eso y la verdad que un cambio para las unidades de evaluación es que ahora tenemos que pensar la evaluación y la retroalimentación antes de pensar antes de poner a disposición la evaluación nos cambió todo nuestro ciclo de trabajo como unidad de evaluación esto de devolver en tiempo real es muy importante para poder intervenir oportunamente en las trayectorias de los estudiantes poco desarrollo estas cuestiones voy a ir rápido en función de esto la idea busca aportar sobre los desempeños de los estudiantes pero no pretende asignar una calificación al alumno ni decidir su promoción fomenta la reflexión entre profesionales de la educación con la institución educativa como eje para la mejora porque se centra en discusiones pedagógicas que desencadenan la prueba en realidad después de cada ciclo se crea una sala de reflexión para analizar dónde estuvieron los errores y cómo potenciar el aprendizaje genera ámbitos de debate a nivel local y en el contexto nacional acerca de una propuesta consensuada de evaluación lo importante también era vincular lo que se discute localmente en cada lugar con lo que se discute con la región con lo que se discute a nivel nacional para mejorar justamente como sistema que eso incluye actividad perdón sí sí perdón la interrupción pero sucede que está clarísimo que estamos siguiendo perfecto pero lo que no estamos siguiendo es la presentación ay qué pena no importa porque la podemos compartir la podemos compartir sin ningún problema pero lo que te quiero decir es eso igual es como clarísimo que estamos siguiendo perfecto pero la presentación es como que se quedó quieta mi amor correcto muchas veces se corrige saliendo y volviendo a compartir que es lo que acabo de hacer así que voy a intentarlo si les parece porque creo que es bueno tener la doble vista de lo que hablo y de lo que porque hice una presentación para ustedes y no quisiera que se la pierdan así que voy a volver a compartir y te pido Lidia que me digas si se ve cuando avanzo en ella la están viendo no en este momento no la vimos y la dejamos de ver volví a compartir ay no bueno voy de vuelta estoy acá voy a poner compartir pantalla voy a ir a ventana voy a apretar la cosa y voy a poner compartir ahora se ve está queriendo ahí la vemos pero fíjate si la podés ahí la vemos vamos a avanzar perfecto si no me equivoco estaba en esta slide así que voy a avanzar ahora lo que veo es que no está en visión de presentación así que la voy a agrandar un poquito pero a ver si no se tilda con eso estamos bien ahora me siguen igual que me parece que ese es el problema ahora no avanza y no se pone en visión de presentación entonces es ahí donde se tilda ahí está avanzando entonces la voy a dejar en este formato que no es el mejor pero es el que funciona en este a ver avanzarla avanzar una diapos sí 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 listo ahora está avanzando me parece que de acuerdo ahí está nada simplemente en este diapositivo cuento un poco que antes el sistema era muy tradicional en realidad desde el nivel central se pedía que cada escuela informe porcentaje de niños suficientes cada maestro le reportaba al director el director le reportaba al inspector sonal el inspector sonal al inspector departamental el inspector departamental reportaba al nivel central pero cuando subía esa información no podía ser interpretada centralmente ¿por qué? porque cada criterio de suficiencia era distinto y en realidad el gran cambio que supuso esto fue que ahora hay un instrumento común y cuando sube la información o sea cuando cuando vemos todos los estudiantes enfrentados a esta actividad sabemos de qué hablamos y en realidad la información no sube ni baja no hay que enviarla sino por el simple hecho de participar cada actor ve la parte que le corresponde el docente ve su grupo el director ve su escuela el inspector ve las escuelas que le toca en suerte y a nivel nacional se crea una imagen de la fotografía a nivel de todo lo que respondieron los estudiantes en ese ciclo de evaluación en realidad para eso obviamente como comenté usamos la tecnología o sea el plan Seibal la conectividad por escuelas y a su vez para el sistema de evaluación usamos cloud computing simplemente que es una plataforma que nos permite ampliar o reducir el tamaño de los servidores para poder soportar esa demanda simultánea de todos los niños haciendo clic en el mismo momento y por último esta cuestión de devolución en tiempo real a distintos actores del sistema y eso es muy importante porque hay justamente un portal para los distintos actores del proceso acá muestra un poco los distintos portales que hay acá voy a mostrar simplemente un pequeño recorrido para que se den una idea de lo que es acá en el portal de docentes entra el portal va a mis pruebas elige una evaluación formativa de un año le dice a los estudiantes de que entran al portal de estudiantes los estudiantes entran con su cédula acá vemos una escuela empezando al proceso de evaluación ahí los estudiantes entran a la prueba la realizan y es una prueba que activa el docente dicen mañana vamos a hacer la evaluación formativa así que traigan su computadora después de finalizada la prueba el docente va al espacio de resultados ahí tiene distintos tipos de análisis puede ver todos los alumnos de su grupo y en este caso las 16 actividades que estaban en la prueba primero puede ver qué actividades estuvo correctas e incorrectas y puede hacer un análisis abreviado trabajando con filtros y viendo qué pasó en las actividades de números por ejemplo en el caso de matemáticas puede filtrar por contenido por subcompetencia por dificultad puede hacer un análisis lo que se llama la mirada horizontal que le pasó a Natalila Rosa en la evaluación pero también la mirada vertical qué pasó con la actividad 12 por ejemplo que muchos la tuvieron mal entonces puede tener esta doble visión de personalización y análisis grupal si hace clic en la 12 ve la actividad 12 y ahí puede ver cuál era la propuesta de actividad qué distractores tenía cómo se distribuye el grupo según las cuatro opciones que tenía esa actividad entonces puede hacer un análisis de las que los tuvieron bien y ahí le reporta en la opción C quiénes la tuvo bien y puede ver que Luana y Luzmila se fueron por la opción B y puede preguntar por ese distractor por qué la eligieron e ir a la cuestión más de metacognición y justificación de respuesta y tiene como herramientas de análisis para ahondar en qué pasó con ese ciclo entonces como un poco el resumen de los posibles análisis es un panorama general del grupo de respuestas correctas incorrectas puede identificar actividades respondidas correctamente o incorrectamente por la mayoría de los alumnos puede filtrar las actividades por algún criterio contenido competencias habilidades tipo de texto puede analizar las características de esas actividades puede ver actividad por actividad puede fijar la atención en algunos alumnos en particular que a su vez puede activar la corrección en grupo en donde haciendo clic en corrección en grupo todos los estudiantes están viendo su producción el docente puede decir vamos a ver esta actividad propuesta y seguir la metacognición ahí lo crítico es siempre insistimos es no solamente es hacer la evaluación sino volver sobre el análisis de los resultados si no se vuelve en esa segunda instancia no es formativa y es formativa en un doble circuito yo diría al docente creándole una situación nueva que enfrente a sus estudiantes una situación nueva en los cuales puede ver qué pudieron resolver y qué no había un pedagogo en Uruguay Agustín Ferreiro que siempre decía ¿cómo encuentro la laguna de conocimiento si siempre evalúo según los moldes de lo que enseño? y estas instancias lo que pueden generar es esa oportunidad nueva para seguir enseñando de vuelta esto presupone un desdramatizar los resultados que es la parte más difícil del cupo de la evaluación que estamos muy formateados con esta idea de evaluación sumativa y lo fundamental es una evaluación para aprender y que sea lo que sea como se llama el sistema de evaluación de aprendizaje y partir de lo que pudieron hacer para seguir enseñando identificar errores persistentes ideas previas formas distintas de enseñar contenido etcétera etcétera entonces a su vez el portal de docentes a su vez tiene documentos tiene una parte de aportes para las pruebas que ponemos en esos ciclos queremos alimentar esa reflexión local sobre un proceso de prueba porque creemos de que con instrumentos centrales lo importante es la lógica local de cómo se analizan y ahí lo que aportamos es el instrumento y un documento de aporte pero después la magia pasa en cada escuela en cómo analiza qué pasó la situación en cada uno de los ciclos de evaluación a su vez el portal de los directores puede ver qué le pasó a su escuela en particular hay algunas actividades que ponemos en tercero y en cuarto otras que ponemos en cuarto y quinto en estos casos el director es muy importante que vea si hay avance cognitivo por grado qué líos hay con respecto a eso y eso es un poco lo que muestran estas transparencias donde le da al director más una perspectiva de escuela para generar una referencia para seguir dialogando lo interesante es ver la evaluación como instrumento de diálogo intersectorial a través de un instrumento no tanto en las funciones más de rendición de cuentas que es la que estamos más acostumbrados acá como vemos es una niña muy contenta porque terminó la evaluación en línea y nada en el portal de inspectores ahí los inspectores demostramos la visión de conjunto de todas sus escuelas pueden ver su jurisdicción con respecto a todas las otras jurisdicciones ayuda a la reflexión colectiva acá le mostramos un portal donde ponemos toda la información y ustedes pueden ir a él y tener más información sobre el sistema que se desarrolló en Uruguay es importante determinar bien qué proporciona y no proporciona la evaluación en línea porque no es la inglesa una expresión de la bala de plata que resuelve todos los problemas no lo es entonces en realidad no proporciona una visión de lo que saben los alumnos de Uruguay de lectura matemática y ciencia pero sí proporciona información sobre lo sobre lo que responden los alumnos enfrentados a cada actividad de lectura matemática y ciencia entiende el matiz entre una cosa y la otra entre los no eso está más pensado para la evaluación sumativa más propia de los de los de los operativos tipo aprender que tiene en Argentina pero en este caso está más pensado para una evaluación interim como hablaba Tamara durante el año lectivo para seguir enseñando como les comentaba no proporciona una calificación para el alumno ni para el maestro ni para los centros pero sí proporciona información para retroalimentar al alumno al maestro y al centro educativo no proporciona una herramienta que mejore los aprendizajes de los alumnos pero sí proporciona un recurso que habilita al maestro a intervenir para mejorar el aprendizaje de los alumnos el maestro puede identificar cuál fue el problema que enfrentaron sus estudiantes ante una situación de matemática y ver de que la mayoría la puede resolver o no ver quién la pudo resolver y quién no y poder empezar a diferenciar estrategia en función de lo que muestra la evaluación no proporciona una retroalimentación automática de los alumnos no es una cuestión de que hay machine learning que ya le dicen en qué nivel y le proporciona la siguiente actividad pero sí proporciona la posibilidad de retroalimentar a los alumnos a través de la mediación del maestro de vuelta nosotros creemos que los sistemas no tienen que ser totalmente automáticos y que la mediación de los educadores es crítica en la mejora por eso no hemos armado sistemas automáticos sino más repensando y creando herramientas de apoyo a la docencia como herramientas como herramientas de tecnificación de este proceso por último nos proporciona un mecanismo sí ah perdón bueno buenísimo estamos cerrando unos poquitos minutos ¿te parece bien? sí sí ya estoy empiezo a cerrar a ver y quería simplemente comentar estos elementos fulanianos de la evaluación en línea lo importante era romper el aislamiento del aula crear capacidades colectivas a través de una un instrumento de evaluación que nos pone en diálogo focalizar en aprendizajes fundamentales en este caso es tener instancias para discutir de lengua matemática y ciencias además de todas las otras cosas que hace la escuela la posibilidad de mostrar mejoras y explicarla el alinear estos tres niveles que comentaba el aula la escuela y la jurisdicción y la idea de rendición de cuentas no punitiva y transparencia esto es lo que hicimos esto es lo que dio esto es lo que analizamos y seguimos trabajando a partir de eso ¿por qué fue posible en realidad el desarrollo de un sistema de este tipo? en realidad por una sólida tradición que tiene Uruguay desde que empezó la evaluación en evaluación de aprendizaje en parte por la expansión de las TIC y el desafío de la integración educativa un equipo que quería explorar las fronteras y los límites tradicionales de los cometidos de la unidad de evaluación y tomar el aprendizaje como experiencia en realidad no había una guía central que nos dijera qué hacer en cada caso sino que fuimos inventando en el proceso y un poco de reflexiones finales ya estoy en mis últimas presentaciones hay una tensión entre medir bien y movilizar para mejorar el aprendizaje los sistemas no pueden hacer bien las dos cosas y necesitamos sistemas sinérgicos que en una parte midan bien pero que para movilizar capaz no es necesario un instrumento de medir bien y hay que encontrar una teoría de cambio que permita movilizar para el aprendizaje en las evaluaciones formativas y un poco detrás de nuestra teoría de cambio es tener un instrumento que rompa el aislamiento de aula y cree capacidad colectiva del plantel docente para eso es que creamos este instrumento y lo integramos a la racionalidad de cómo el sistema opera y la otra cuestión de la teoría de cambio es la rendición de cuentas no punitiva que vamos a mejorar para mejorar los desempeños sin juzgamientos asociados a lo que da y un poco como para empezar a terminar nosotros nos imaginamos un docente como profesional que toma decisiones en base a distintas evidencias trabajo de clase tarea domiciliaria pruebas de evaluación en línea y a su vez vemos otros efectos que pasaron a partir de la evaluación en línea la importancia de trabajar sobre el error y la evidencia poder crear en un instrumento de diálogo y de reflexión local en este texto estos pudieron responder la idea central y estos no la posibilidad de detectar fortalezas y debilidades durante el año lectivo para diseñar estrategias oportunas por eso me parece que ese es el desafío fundamental de los sistemas de evaluación por eso los sistemas de evaluación tendrían que generar esta combinación virtuosa entre evaluaciones formativas durante el año lectivo y evaluaciones de logro a fin de año la evaluación como palanca instrumento de diálogo puede ser una visión complementaria a la tradición de rendición de cuenta y un poco como bien también planteaba Tamara el campo de la evaluación está cambiando rápidamente y un poco lo que veíamos en esta cuestión de la integración entre pedagogía tecnología y la mejora del sistema es la posibilidad de que estos engranajes combinen estén alineados nos permiten una visión de mejora sistémica y simplemente para terminar yo creo que la evaluación formativa es una de las claves para mejorar los desempeños sí sobre todo en la evaluación del proceso en clave formativa es decir la primera evaluación formativa es la que hace el maestro la pregunta es si desde unidades centrales podemos contribuir a eso y esto es un poco ese lugar no canónico que tiene la evaluación en línea que comenté principalmente y este es un poco los roles principales que cumple así que simplemente para para terminar este yo creo que podemos imaginar un sistema en donde cada colectivo docente utilice las informaciones disponibles para lo mejor de los aprendizajes de los alumnos para su centro yo creo que sí y que podemos promover escuelas que se piensan a sí mismas rompiendo el aislamiento de aula poniendo el foco en cada uno de los niños y utilizando la información como evidencia para la la planificación de la mejora nada simplemente la evaluación formativa y su función reguladora trata de identificar debilidades y fortaleces del aprendizaje de un alumno más que juzgar o calificar un aprendizaje y ofrece información a los docentes con la intención de que puedan modificar sus prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes con eso termino y muchas gracias tuve que ir muy rápido perdón muchísimas gracias Andrés no no estuvo muy bien y sumamente interesante es sumamente desafiante digamos todos los puntos que se plantean además del relato de la experiencia me parece que en el conjunto de las experiencias que hemos compartido hoy hemos tenido como esa posibilidad de pensar en experiencias más consolidadas experiencias que son incipientes experiencias que se han tropezado con dificultades más explícitas en algunos casos pero que todo el tiempo están digamos como atrás de la misma preocupación que es esto de convertir a la evaluación en un básicamente en una herramienta de diálogo y a partir de la cual se puedan generar situaciones y oportunidades provechosas de aprendizaje tanto a nivel individual como a nivel colectivo parece que ese es como el desafío y si me parece como bien importante esto que te trae que de alguna manera traen de la mano todas las experiencias que es quién se ocupa de hacer esto o sea quién es cuál es el espacio que legítimamente se puede o se debe ocupar de esto digamos la alcada hablando del espacio este de las funciones no canónicas de las unidades de evaluación o demás que en realidad han estado pensadas originalmente para abordar otro tipo de evaluación y que prontamente empiezan a renovar la preocupación o actualizar la preocupación por generar algunas estrategias de este tipo en este sentido digamos en principio yo querría preguntar si hay preguntas que quisieran hacer puntualmente a algunos de los expositores de paso yo aprovecho para comprometerlos para que nos permitan nos den autorización así Horacio mandó digamos el link con toda la documentación sobre la experiencia de Córdoba nos permitan compartir las presentaciones que hicieron tanto en el caso de Río Negro como en el caso de Ciudad de Buenos Aires y la de Andrés así que me gustaría que se pudiera estar como disponible como material como material de trabajo como material de consulta para quienes estén interesados eso digo no sé si hay alguna pregunta yo estaba mirando no sé no sé Delia si vos viste que hicieron alguna pregunta no tenemos en el chat ningún registro ese es un buen momento si alguien quiere levantar la mano si quiere abrir el trófono y se haya quedado con alguna inquietud o hacer una pregunta en pos de futuros desafíos de cuestiones de proyección o lo que les parezca que pueda ser más vinculado a estas realidades más jurisdiccionales más propios de cada de cada territorio así que damos el espacio a ver si quieren pueden aprovechar para hacer eso y mientras yo no querría perder la oportunidad mientras esto va ocurriendo yo les querría preguntar a los cuatro les querría plantear a los cuatro digamos dos minutos si tuvieran que identificar sobre todo por el nivel de desarrollo diferente digamos que tienen y las dificultades también muy diversas con las que se han presentado digamos pensando de aquí al futuro cuáles son digamos dos de los principales desafíos que ustedes encuentran en el desarrollo o en la consolidación de este tipo de experiencia o en la experiencia que ustedes conocen digamos cuáles serían para ustedes digamos desafíos y en esta idea de los desafíos estoy todo el tiempo como tratando de pensar digamos como en algo de perspectiva algo así como si dijéramos bueno y en este terreno y en este punto de aquí a cinco años qué nos gustaría ver con qué nos gustaría contar o qué nos gustaría encontrar digamos eso me gustaría a ver si surge sé que ustedes tienen mucha trayectoria en el camino lo han pensado muchísimo pero me parece interesante poder aprovechar este espacio no sé si quieren empezar con el mismo orden así dos minutitos que están estas como preocupaciones que sé que andan circulando todo el tiempo en vuestros escritorios no sé si quieren empezar en el mismo orden estoy por algún motivo en el mismo orden media me toca sí no no que no los estaba viendo por eso sí sí medio que te toca vamos vamos a ver la verdad sí preocupaciones desafía una de las tantas que se me viene a la cabeza tiene que ver con cómo aprovechar la evaluación para la diferenciación de intervenciones pedagógicas qué quiere decir esto parte de lo que estuvimos conversando tiene que ver con que no alcanza con la foto a partir de la evaluación por más maravillosa que puedas llegar a ser hay que hacer algo y lo que estamos viendo de manera reiterada es que esto de que no están todos los chicos partiendo al mismo punto de partida y que es necesario trabajar de manera diferenciada tanto dentro del aula como a nivel sistema entonces de qué manera a través de la evaluación podemos ofrecer ese feedback formativo al que hacía referencia Andrés hace un ratito para que el profe con el director con el supervisor puedan ayudar a intervenir de manera diferenciada cómo se hace no está tan claro sabemos que a través de lo que se llama bueno CAT o distintos tipos de evaluaciones en línea es más fácil ofrecer ese feedback inmediato ahora lo que no está tan claro tampoco es cómo hacer para salir de un formato de evaluación más de prueba con opciones múltiples aprovechando la tecnología que pueda como capturar o propiciar consignas más desafiantes entonces bueno ahí hay como un combo de inquietudes que no sé muy bien cómo se resuelve pero bueno aprovecho y le paso la pelota a algún otro colega vale muchísimas gracias seguimos el orden de las presentaciones nos seguirían las otras de Río Negro bueno la verdad que coincido plenamente con Tamara y la apreciación que hacía en el caso de Río Negro también es una una meta alcanzar para el 2022 poder realizar la evaluación de manera sensual poder avanzar en lo que son los dispositivos y la conectividad y los pisos tecnológicos para que todas las escuelas de nuestra jurisdicción puedan tener acceso a este tipo de experiencias y por supuesto seguir avanzando en lo que son las evaluaciones formativas poder seguir avanzando con los distintos actores de nuestro sistema para poder realmente tener instancias de trabajo colectivos y ver cómo estas evaluaciones luego se traducen en prácticas innovadoras en las escuelas bien bueno me sumo también y comparto con las colegas y anoté como dos ideas el primer gran desafío que nosotros tenemos que es el trabajar la cultura de la evaluación a mí me parece que ahí hay un tema muy importante como desafío en el sistema educativo municipal para no verla a la prueba como algo competitivo que me va a dar que la escuela está mejor que esta está mejor que la otra sino que nos tiene que ayudar a pensar la evaluación como una herramienta de mejora cómo mejoramos nuestras intervenciones para que los alumnos aprendan creo que ahí está nuestro gran reto nuestro gran desafío en el tema de la mirada y el otro desafío es poder pensar todo esto con la utilización de las tecnologías ya que hemos logrado poder equipar a todas nuestras escuelas con equipamiento tecnológico de últimas generaciones entonces ver cómo podemos articular digamos de ir vinculando este proceso de evaluación con el uso de las tecnologías bueno y el gran reto y agrego tres acá es haberme incursionado en el nivel inicial ahí creo que hay hasta un desafío a nivel de la secretaría muy fuerte en la mirada pero nos hemos animado un poco impulsado por Lilia que siempre nos entusiasma digamos con distintas cosas pero la gente está muy comprometida y con muchas ganas así que luego le contaré el diálogo no se acaba así que cómo nos va como tal Capaz dos Sí Andrés Capaz dos 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 reflexiones sobre la pregunta central que un poco se planteaba era Capaz lo difícil es que el mismo instrumento no puede servir para todo y necesitamos un sistema balanceado de esa tensión que yo manejaba sobre evaluación para el aprendizaje y del aprendizaje no es el mismo instrumento y no es y tiene que entrar en en la gramática escolar a ver a qué me refiero con esto planteo tres ideas a ver la primera un poco lo que planteaba Tamara es nosotros estamos haciendo ahora una cosa que se llama sea más que son evaluaciones adaptativas entre tercero cuarto quinto y sexto y lo que hemos logrado es un banco de actividades calibrado en donde funciona igual que la evaluación en línea pero la evaluación en línea es una sola propuesta que consensuamos aplicamos y liberamos y en realidad no podemos ver si avanza si no avanza porque todos los años es distinta es la que nos coordina es más para crear una instancia para aprender de la actividad pero en la evaluación adaptativa es un banco cerrado calibrado que nos permite ver cómo le fue en tercero en cuarto y en quinto y en sexto en la misma métrica que es una cosa importantísima porque a su vez nos reporta nivel de desempeño no solamente si se equivocó o no se equivocó como mostré en la evaluación formativa al permitir eso permite ver qué diferenciación tenemos en cada grupo cada aula cada centro y lo que nos permite eso es una cosa que se discute en el campo de evaluaciones cómo enseñar al nivel adecuado teach to the right level se dice en inglés Digosky diría en la zona próxima de desarrollo ¿me explico? pero lo que vemos cuando lo medimos es que tenemos niños de sexto que todavía tienen desempeño como de cuarto como de tercero porque vemos esa evolución y la parte más difícil es a ver los maestros siempre supieron de esa heterogeneidad pero los sistemas de medición no lograban captarla siempre hubo heterogeneidad de desempeño pero nunca logramos ver de que tenemos niños de sexto con desempeños de cuarto y ahora lo podemos con herramientas adaptativas de ese tipo ¿cuál es el desafío mirando para adelante? que a un clic de distancia cuando el docente diga quiero aplicar esta evaluación adaptativa esa información se haga todos los años a fin de año y migre con la información acumulativa del estudiante para diferenciar la enseñanza al siguiente año lectivo y para ver por qué no avanza este estudiante en el plano cognitivo para poner un ejemplo y en realidad en los énfasis que tendríamos que hacer como sistemas educativos nosotros que hemos logrado hacer evaluaciones de panel que quiere decir medir el mismo niño a lo largo de la trayectoria lo que hemos visto que ya en tercero la trayectoria se cristaliza que quiere decir que como le va en tercero le va en sexto y ya no hay mucha capacidad de mover esa trayectoria y cada vez estamos más en ese desafío de ir hacia inicial porque vemos que podemos identificar ya desde inicial que el niño va a repetir en primero con un nivel de certeza muy alto con instrumentos estandarizados y capaz el desafío está en entroncar bien esa trayectoria al inicio del ciclo entre inicial y primaria donde yo realmente creo que cuando si se da el rezago lo que vemos de los estudios de panel es que no convergen que tenemos que apoyar oportunamente y esos son desafíos para los sistemas educativos nada y por último me parece que lo fundamental es como desde las unidades de evaluación creamos herramientas de uso de docente que entren en la gramática ojo la gramática digo como está formateado el quehacer docente que se tecnifique con un instrumento a un clic de distancia pero que le retroalimente a él en su en su acción pueda haber digamos cosas nuevas a partir de que la tecnología y que cada vez todo está más digitalizado desde la unidad de las unidades de evaluación tenemos que ver cómo acompañar el proceso para seguir siendo relevante Bueno muy bien muchísimas gracias acá me encuentro con algunos con algunos comentarios comentarios barra preguntas en el chat tenemos muy poquititos minutos hay una pregunta de Karina si no estoy viendo mal que dice mi consulta es cómo sería el trabajo para llegar a las comunidades educativas cómo abordamos esta nueva mirada sobre la evaluación en diferentes niveles y modalidades entiendo que lo que Karina está intentando es cómo empezar digamos cómo empiezo estoy en el en el punto cero de tratar de compartir digamos algo de algo de de esto digamos o de comprometer al colectivo docente en esta mirada sobre sobre la evaluación formativa no sé si alguien alguno de los cuatro quiere abordar particularmente esto cómo empezar la pregunta quizás en principio por valorar por valorar el trabajo cotidiano que se hace en términos de evaluación en el aula cuando empezamos a pensar desde las unidades de evaluación en evaluación formativa de algún modo recuperamos las prácticas de evaluación que cotidianamente los docentes usan en el aula y que no esperan a tener resultados de aprender para darse cuenta que sus alumnos tienen problemas de lectura ya lo saben de hace rato entonces de algún modo me parece que el desafío es esto de empezar poniéndole nombre y apellido a aquello que vienen haciendo cotidianamente y después empezar a pensar juntos de qué manera se pueden ir mejorando esas estrategias de evaluación en el aula tanto para el nivel del aula como para el nivel del sistema y algo que quería agregar pensando en lo que mencionaba Horacio y Andrés es no nos olvidemos que la evaluación la información proveniente de evaluación es un dato más dentro de un montón de otros indicadores que hay que nos cuentan qué está pasando en un sistema educativo entonces me parece que así como venimos hablando de escuchar y estar más atentos desde las unidades de evaluación acompañar lo que pasa en el aula también me parece que hay que poder esto de entender que hay que poder construir miradas más complejas y más comprensivas sobre lo que pasa en el sistema educativo Muchas gracias aquí nos aparecen dos comentarios uno de Miguel que dice algún aporte sobre la evaluación docente y la retroalimentación para la mejora un pensamiento desafiante le agradece la exposición y la claridad y por el otro lado Lidia que nos hace un comentario en relación con las dificultades para contar con equipamiento tecnológico y conectividad en el Chaco que no es la única situación digamos en el Chaco sino que hay muchos muchos lugares en los que atravesamos por eso y dice no tenemos recursos en las escuelas como para llevar algo tan bonito como lo que está desarrollado imposible y si seamos coherentes con lo que tiene a nivel ministerial con la realidad de nuestras instituciones escolares no sé si alguien quiere hacer algún comentario digo entiendo yo que el tema de la evaluación docente es un tema que se escapa bastante a esta temática lo cual no quiere decir que el desempeño docente no esté también puesto acá puesto en primer plano en términos por ejemplo de lo que decía planteaba recién Tamara de valorar el trabajo que hacen los docentes y poder comenzar ahí a construir algo de la cultura de la evaluación que planteaba no sé si alguien quiere hacer algún comentario en relación con esto yo particularmente diría que respecto de las cuestiones de la conectividad y demás obviamente las experiencias que algunas de las experiencias que compartimos hoy tienen un componente tecnológico importante no obstante la preocupación sobre la evaluación formativa la valoración del trabajo docente el poder construir digamos estos instrumentos digamos de diálogo en relación con el aprendizaje y tener como mira digamos la idea de motivar el aprendizaje como planteaba Andrés no es algo que exclusivamente se puedan necesiten hacerse digamos con dispositivos tecnológicos esto es una preocupación que además es muy anterior al desarrollo de los dispositivos tecnológicos para el tema de la evaluación es más diría yo que la mayoría de estas experiencias empezaron digamos bastante más tempranamente que el tema de las cuestiones de la conectividad y la disposición de dispositivos en las escuelas es que hubieras generalizado con lo cual creo que lo que se está haciendo es proponer experiencias que aprovechan en algunos casos los recursos que están disponibles y potencian en algún sentido algunas herramientas pero esta idea de pensar en un instrumento para el aprendizaje y poder establecer este adecuado balance y este alineamiento que proponía que proponía Andrés por un lado y estar pensando en este en estas en estas instancias intermedias que conecten digamos lo que hacen en el aula con el resto de lo que sucede en el sistema me parece que es algo que está por encima de la cuestión tecnológica ahí me parece que para aprovechar el tiempo digamos Tamara dice las experiencias de evaluación formativa no necesitan conectividad o sea no es imprescindible que tengan conectividad portafolios preguntas orales trabajo por proyectos son todas estrategias de evaluación formativa que desde hace años se realizan en la escuela y que pueden mejorarse y amplificarse en nuestros sistemas un poco la apuesta que se hace es pensemos en dispositivos de evaluación que estén específicamente mirando la potenciación de los aprendizajes y no el carácter digamos punitivo de control o este elemento de la competencia como traía a colación Horacio digamos me parece que nada que hemos hecho un recorrido súper súper interesante que dan muchas preguntas y muchos desafíos digamos para 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 seguir pensando estamos exactamente en horario son las 17 01 les agradezco por mi parte y en nombre de la de la UNIPE muchísimas gracias a todos por la por la participación por el interés a los expositores que nomás comunicarse con ellos enseguida dijeron si vamos ahí estamos con con todo lo que tenemos con toda nuestra mochila de de experiencias a quienes han participado con esta escucha atenta e interesada y preocupados por 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 poder ampliar un poco el conocimiento en materia de evaluación así que Tamara Horacio Estefanía eh Andrés les agradezco muchísimo digamos toda 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 la la participación ay perdón me estoy olvidando de eh eh María Eugenia María Eugenia perdón por no decirle María Eugenia les agradezco muchísimo la participación eh el haber este nos convocamos la verdad que con poco tiempo ha sido súper súper interesante la dedicación que le han puesto a este espacio así que no sé Belia si si querías plantear me sumo los agradecimientos me sumo los agradecimientos por lo que que mencionás y un placer y bueno camino por delante para seguir trabajando profundizando intercambiando este tema que tiene aún tanto por por recorrer y llevar adelante así que muchísimas gracias a todas y a todas verán en el chat que están todos los participantes también agradeciendo y felicitando a los expositores así que por parte nuestra hemos llegado a buen término a esta nuestra primera actividad de la semana de un hiper virtual así que muchas gracias y nos vamos decidiendo muchas gracias saludos muchas gracias a todos Andrés cuando puedas nos compartís la presentación ya te la mandí por el whatsapp me la mandaste por el whatsapp y no la recibí está bien está bien y me dijiste que me la mandaba te la envío por mail no te preocupes por favor sí porque no sí recibí la foto con los fantasmitas pero no me decían ahí va y me parece que es medio grande tal vez no